Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con el sensor de temperatura que tengo aquí, que es el DS18V20. Este sensor de temperatura es un sensor digital, el cual hace uso del protocolo OneWire. Quiere decir que solamente necesitamos de un cable para enviar datos y recibir datos desde o hacia el microcontrolador. En este caso yo estoy trabajando con el PIC 18F4550. En la pantalla LCD que tenemos conectado o conectada, estamos apreciando que la temperatura en este momento del ambiente es de 21.87 grados centígrados. Así, este sensor de temperatura nos va a permitir trabajar con rangos de temperaturas positivos y negativos. La programación de este circuito o de este ejemplo lo realicé en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. A ver, si yo incremento la temperatura del sensor, voy a envolverlo en mi mano. Vamos a apreciar que la temperatura se va a empezar a incrementar, como estamos viendo ahora. Así, sube 24, 25, 26 y va a seguir subiendo así sucesivamente. Si yo dejo de incrementar la temperatura soltando el sensor, vamos a ver que la temperatura se va a decrementar poco a poco. Voy a dejar el sensor allí sobre la mesa y tenemos que ver que la temperatura tiene que empezar a disminuir. Como les he comentado, estoy utilizando el IDE de MPLABX y la programación y simulación yo les voy a dejar en la descripción del video. Ahora vamos a ver un poco o les voy a explicar un poco de la programación para que ustedes puedan implementar este circuito. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y este es el programa para poder utilizar el sensor de temperatura DS18B20. Lo primero que estoy haciendo aquí es utilizar la librería STD-IO, incluir también la librería STD-INT y también el archivo de cabecera que son los bits de configuración. Aquí en los bits de configuración, le voy a hacer un clic. Lo que estoy haciendo es configurar el oscilador externo a alta velocidad del microcontrolador, el cual es el High Speed, al cual yo voy a conectar un cristal de 8 MHz. También estoy desactivando el Power App Timer, el Burn, también estoy desactivando el Watchdog Timer. Eso es principalmente lo que estoy haciendo dentro de los bits de configuración o archivo de cabecera. Aquí también estoy definiendo la velocidad del oscilador, que como habíamos dicho, iba a colocar un oscilador externo de 8 MHz. Entonces retornamos a la programación y también estoy incluyendo el archivo de cabecera, el cual es para trabajar con la librería LCD 16x2. Luego estoy definiendo dos macros. La primera es para ver cuál va a ser el pin por donde vamos a recibir y enviar los datos hacia el sensor DS18B20, que en este caso va a ser el pin RB1. Entonces con este nombre DS18B20-PIN, yo voy a establecer a este pin, que es el pin RB1 a nivel alto o a nivel bajo, dependiendo de cómo lo necesitemos. Y mediante la otra macro, que es el DS18B20-PIN-DIR, vamos a establecer si este pin se va a comportar como entrada o salida digital. Esto mediante el registro ATRIS. Luego también estoy generando una variable de tipo Array, que es un buffer, el cual es lsdBuffer. Pero no vamos a utilizar esta variable, ya que vamos a copiar directamente el valor del Array en la pantalla LCD. Seguidamente estoy generando una variable de 16 bits, la cual se llama valor de temperatura. Y es aquí donde vamos a almacenar el Array o los bytes que vamos a recibir desde el sensor digital. Recordemos que el sensor que estamos utilizando es un sensor que cumple con el protocolo o requiere del protocolo OneWire. Adicionalmente estamos generando otra variable tipo Array, la cual es temp, de temperatura. En la cual vamos a tener tres valores decimales y cuatro, perdón, tres valores enteros y cuatro valores decimales. Luego tenemos esta primera función, la cual nos va a permitir inicializar o generar el pulso de inicio para poder trabajar con nuestro sensor de temperatura. También vamos a generar una función, la cual nos va a permitir escribir un bit en el sensor de temperatura. Y también vamos a poder generar otra función que nos va a permitir escribir un byte en el sensor de temperatura. De esa misma manera estamos generando esta función que nos va a permitir leer un bit del sensor de temperatura. De la misma forma vamos a poder leer un byte del sensor de temperatura. También vamos a leer, propiamente dicho, los valores de temperatura del sensor de temperatura Eso lo hacemos mediante esta función En la cual vamos a, en esencia, guardar el bit alto y el bit bajo de la temperatura Recordemos que la temperatura se va a almacenar en dos bytes Los cuales vamos a extraer mediante estas variables que tenemos aquí Que se llama RowTempValue Luego pasamos a la función principal En la cual lo primero que estamos haciendo es deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y del puerto B Vamos a configurar también como salida al puerto D Ya que aquí vamos a conectar la pantalla LCD Seguidamente vamos a llamar a la función de inicialización de la pantalla LCD Luego vamos a ubicar el cursor de la pantalla LCD en la columna 1, fila 1 Y vamos a mostrar el mensaje sensor DS18B20 Seguidamente en el array que habíamos creado al inicio que se llamaba temp En la posición 8 vamos a escribir el número 223 Y este número 223 en ASI corresponde al símbolo de grados centígrados Para que constantemente se esté mostrando en la posición 8 del array el valor de grados centígrados Luego pasamos al bucle while o bucle infinito En el cual vamos a leer el valor del sensor de temperatura Y si es que este valor lo vamos a comparar con el número que tenemos aquí Que es un número en hexadecimal Vamos a ver de esta manera si es que se trata de un número positivo o un número negativo Una lectura positiva o negativa Si es que esto es verdadero Entonces vamos a anteponer en la posición 0 del array temperatura el signo negativo Y seguidamente vamos a colocar el valor de temperatura Ahora, si esto es falso Entonces vamos a preguntar si es que el número O si la temperatura extraída como variable del sensor de temperatura Es menor o igual que 100 Si es que esto es verdadero En la posición 0 vamos a colocar un 1 Si es que es mayor que 100 ¿Por qué? Porque nuestra variable de temperatura que vamos a extraer del array O del sensor de temperatura Solamente va a leernos dos dígitos Las decenas y las unidades Pero si se trata de un valor mayor Entonces tenemos que agregarle un 1 Que sería de las centenas Por eso preguntamos si es que es mayor que 100 Si es que es mayor que 100 entonces le agregamos un 1 A las centenas que corresponde a la posición 0 del arreglo de temperatura Y si es que no Si es que es menor a 100 Entonces ese espacio lo vamos a dejar en blanco No vamos a colocar nada Si es que el valor extraído es menor que 100 Luego, como les había comentado Vamos a extraer las decenas y las unidades Las decenas las vamos a extraer en la posición 1 del arreglo temp Y las unidades las vamos a extraer en la posición 2 del mismo arreglo temp Y mediante esta parte que tenemos aquí Vamos a colocar en la posición 4, 5, 6 y 7 Los 4 valores fraccionarios o decimales Del valor extraído desde el sensor Para después colocar el cursor de la pantalla LCD En la columna 4 fila 2 Y mostrar el valor de la temperatura en dicha pantalla Si es que no estamos leyendo O si es que el microcontrolador no logra leer El valor de temperatura del sensor Entonces en la pantalla LCD se mostrará el mensaje error Entonces ahora vamos a ver en Proteus La configuración o el circuito Entonces aquí tenemos ya la simulación en Proteus Le voy a dar play a la simulación Perdón, este es otro circuito Me estoy equivocando Este es el que les quería mostrar Entonces como podemos apreciar Tenemos la pantalla LCD conectada al puerto D Específicamente El pin RD0 está conectado al pin RS de la pantalla LCD El pin RBW de la pantalla LCD está conectada a tierra Y también los pines D1, D2, D3 y D4 Ya que no los vamos a utilizar Mientras que el pin Enable de la pantalla LCD Está conectado al pin RD1 Los pines de datos D4, D5, D6 y D7 de la pantalla LCD Están conectados a los pines RD2, RD3, RD4 y RD5 del PIC 18F4550 Mientras que el sensor DS18V20 está conectado al pin RB1 Entonces estamos conectando el pin de datos del sensor digital de temperatura Hacia el pin RB1 Mientras que la alimentación de nuestro sensor tiene que ser de 5 voltios Y recordemos que tenemos que colocar una resistencia en configuración pull up Desde el positivo hacia la línea de datos de nuestro sensor Y GND conectarlo a tierra De esa manera estamos viendo que podemos extraer los datos del sensor de temperatura Y mostrarlos en la pantalla LCD Ahora voy a variar el valor de la temperatura Estoy disminuyendo en este momento La temperatura en el sensor lo voy a dejar en 80 Vemos que el display de nuestro sensor nos marca 80 Y en nuestra pantalla LCD también apreciamos los 80 grados centígrados Ahora, si yo desciendo por un valor o debajo de un valor menor que 0 O sea un valor de temperatura negativo También se tiene que mostrar el signo en la pantalla LCD Lo voy a hacer en ese momento Voy a bajar hasta menos 10 grados centígrados Y apreciamos que en la pantalla LCD también nos aparece el valor de menos 10 grados centígrados De la misma manera podría subir la temperatura hasta un valor superior a 100 grados centígrados Lo voy a subir ahora Si, estoy subiendo Y vamos a dejarlo en 110 grados centígrados En la pantalla LCD entonces nos está mostrando el valor de 110 grados centígrados Y de esa manera queda verificado que el programa se está ejecutando correctamente Ya saben, yo les voy a dejar la descripción y la programación Perdón, les voy a dejar la programación y la simulación de este video en la descripción Si, ustedes pueden ayudarme suscribiéndose al canal, compartiendo este video y dándole like Eso sería todo, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!